En el bosque hay fauna, están las aves, en el bosque están los reptiles, pero el bosque como alguien explicó aquí, es un recurso con un hospital para regular el ciclo hidrológico. El bosque entonces no lo podemos ver solamente como el árbol, el árbol es mucho más que el árbol, es mucho más que la madera. Entonces ese enfoque ecosistémico es fundamental en este tema de madera de medio ambiente. Y el ser humano entonces es parte del ecosistema. Si estamos hablando del bosque, no podemos ver el bosque y los campesinos separados. Tenemos que ver el bosque y su interreacción con el ser humano. ¿Cómo el ser humano usa el bosque? ¿Cómo incluso agrede el bosque? ¿Cuál es su vínculo para que entonces tengamos una visión completa de la acción hombre-naturaleza y podamos en consecuencia conocer, formular y ejecutar y aplicar las leyes de manera correcta? De lo contrario, podemos estar pendientes cosas fundamentales si lo vemos de manera aislada. Si tú ves un río, no es solamente el agua. ¿Qué hay en el agua? A los peces. Pero ¿qué más hay en el agua? ¿Eh? Todos los seres vivos, los seres vivos, todos los riesgos, el uso del agua, el diferente uso de agua. Sí. ¿Cómo el agua alrededor del río se organizan las ciudades? Se organizan las ciudades, se organizan los poblados. Entonces, esa visión ecosistémica es fundamental para una adecuada comprensión y abordaje del tema ambiental. El otro elemento importante es esto. Es un instrumento de la política. La legislación. Todas las instituciones normativas tienen un fin que no es. Buscan otra cosa detrás. La ley es un instrumento de la política. Usted define un objetivo. Usted define una orientación. Puede ser que usted la escriba. Puede ser que no la escriba. Es lo que le llamamos. Política explícita, también está bien escrita. Y política implícita. La que usted está ejecutando y está haciendo un conjunto de cosas. Tiene un objetivo, no lo tiene escrito. Y para lograr ese objetivo, para lograr ese objetivo de política, usted define que necesita una norma. Necesita una ley, un reglamento, un reglamento, un reglamento, un reglamento. Esa norma se convierte en un instrumento para lograr ese objetivo de política. Por el mundo.